también. ¿Querés que lo mostremos? ¡Sí! ¡Ay! ¡Vamos a ver, señor director! ¡Me encanta, me encanta! ¡Sorpresa para nuestro amigo! Hola, Jundi y Rodri. Bueno, soy Fernando Zucchi. Les quiero mandar un saludo enorme a los dos. Espero que estén muy bien. Que pronto pueda conocerlos. Sé que les gusta mucho el fútbol. Así que, bueno, me contaron un poco sobre eso. Y les deseo lo mejor. Y ojalá que pronto pueda conocerlos. Un abrazo muy, muy grande. ¡Qué bien! Lo tienen acá. Mirá, Yuli. ¿Lo tenés, Yuli? ¿Quién era el que estaba mandando el saludo? ¿Un jugador de fútbol? Nadie me decía. ¿Dónde juega? Fennano Zucchi era el jugador de Toma. ¿Después dónde se fue? Me fue... Se fue, que a mí no me gusta. ¿Tu papá tiene la carcomanía en el celular? Del Toma. ¿Cómo? ¿Vos de qué equipo sos? ¿Vos estás seguro? ¿Hace cuánto sos del Toma? Ojo, Dani, que te está viendo el Toma. Bueno, todos mis cariños, la gente del Toma. Lo que pasa es que ella sabe de dónde. ¿Yo sabe dónde soy? No. De los caudillos del parque, hermano. La lepra. La lepra. Ah, bueno. La cara, la cara. La cara, güey, sí. No lo meto. ¿Qué hiciste decir con esos ofuitos? Eh, ojito, dices que... que... que, pues, sí... Buen equipo. No, pero... El Toma mejor. Daniela, te salió el tiro por la mulata. No, pero... ¿Vos estás chequeada? ¿Vos estás segura de lo que estás haciendo? Sí. Pecho frío. Pecho frío. Pecho frío, sí. ¿Qué me había pasado esto? Escuché la vida. ¿Cómo? Pero no. Me muero. Me estás... Mira, me has estado callada. Así te digo. Pecho frío. ¿Viste que no tiene filtro? Me encanta.